Hola amigos, bienvenidos a un vídeo nuevo de Marisi Explorer, hoy desde Cuellar, en la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura maravillosa. Vamos para allá. Presidiendo la parte más alta de la ciudad nos encontramos con el castillo de los duques de Albulquerque. Y esta majestuosa mole, que es una preciosidad. El castillo de Cuellar es un edificio principalmente de construcción gótica y renacentista, con un aire más palaciego que militar. Es el monumento más emblemático de aquí, de Cuellar. En el siglo XIX pasaron por aquí los franceses, en la guerra de la independencia. Y después, en el siglo XX, se utilizó como cárcel, en la posguerra civil española. Y después ha sido cedido como Instituto de Enseñanza Media, al Ministerio de Educación y Ciencia. Aquí vemos la placa. Vemos que es bilingüe. Y ahí pone Castillo de los Albulquerque. Monumento nacional siglo XI, siglo XVI. Aquí pone Educación Secundaria, Duque de Albulquerque. Fundación Archivo Histórico Casa Ducal Albulquerque. Todos estos edificios, castillos, palacios, etc., está muy bien que les den una segunda utilidad, como en este caso como Instituto de Enseñanza. Porque es la forma de que se conserven en buen estado. El mantenimiento de estos edificios es tan costoso y se tiene tanto patrimonio en este país que no hay suficiente dinero como para mantenerlo todo en perfecto estado. Con lo cual, gracias a que tiene otra utilidad, pues sí que se le hace un mantenimiento, digamos, como más adecuado. Aquí a la entrada del castillo vemos que hay un matacán, que sería ese de ahí arriba, por donde tiraban aceite hirviendo a los enemigos, a los malhechores que pretendían entrar en el castillo sin permiso. Bueno, aquí ponemos, aquí vemos, perdón, 1808, 2008, Cuellar a José de Espronceda. Sí, señor. Aquí vemos una verja, posiblemente que esto vaya bordeando la muralla. Y este es el patio de armas de aquí, del castillo de Cuellar. El patio de armas y luego vemos ahí arriba que hay un claustro. Precioso, precioso, precioso todo. Tenemos el torreón. Y vamos entrando. Hacemos una escalera por la cual podemos subir. A ver. Vemos desde aquí seguramente una perspectiva distinta. Pues sí. Vaya pedazo de escaleras. Qué anchura. Impresionante. Este es el claustro. Desde aquí, desde luego, que hay otra perspectiva distinta del castillo. Este es el patio visto desde arriba, el patio visto desde arriba. Y el claustro visto desde aquí. Desde otra perspectiva. Totalmente distinta. Precioso, precioso, ¿verdad? Precioso, ¿verdad? No me esperaba que pudiésemos entrar. Y lo hemos conseguido. Bueno, aquí vemos también. Todo esto se ve que está restaurado. Se ve que no es una piedra antigua, que está todo reconstruido. Ahí vemos un escudo. Ahí vemos un escudo. Ahí vemos un escudo. Y aquí vemos otro. Pues sí. Precioso. Precioso. que hay por aquí. Y recorremos el claustro por dentro. Ya que podemos, pues lo recorremos. Bueno, y aquí nos encontramos, pues que hay una escalera moderna de metal. Todo esto se ve que lo han reconstruido. Otra perspectiva totalmente distinta del castillo. Bueno, allí tenemos la barandilla por donde hemos estado antes. La parte alta del castillo. Vamos para abajo. Veo que podemos seguir subiendo por otras escaleras. Nuevas. Estas se las ve que son nuevas. Pues vamos a seguir subiendo. Hasta donde nos permitan. Otra vista. Panorámica desde aquí. Desde una tercera planta. Subimos. Subimos, subimos. A una cuarta planta. Otra perspectiva totalmente distinta. Se ve casi, desde aquí, el pueblo de Cuellar. Allí, por encima del tejado. Y aquí tenemos el claustro visto desde arriba. Y el patio de Armas. El torreón. Por allí hemos entrado antes. Precioso. Continuamos, amigos. Vamos para allá. A ambos lados del castillo nace la muralla de Cuellar. Un triple recinto amurallado de origen románico. Con una longitud de 1.400 metros y 2.000. En origen se presenta una de las murallas más importantes. Más importantes y mejor conservadas de Castilla y León. Aquí vemos parte del castillo. Ahí vemos un torreón. Y esta es la salida donde está uno de los torreones más grandes. Y no el más grande. Y aquí vemos unas escaleras que han anulado aquí en los últimos banzos para que no suba la gente. Que era por las cuales se accedía a los torreones. Por esas escaleras. Continúa, se las ve. Que continúa, continúa por ahí. O sea que... Aquí hay una placa de los... De los duques de Albulquerque. De 1977-2002. Noviembre de 2002. Será la inauguración de la reforma. Precioso, ¿eh? Hasta luego. Una preciosidad. Esta es otra perspectiva totalmente distinta del castillo de los duques de Albulquerque. Aquí en Cuellas. Y esta es la muralla reconstruida. Desde fuera. La estamos viendo por la parte de fuera. Que continúa por allí. Y ahí vemos a la derecha el pueblo de... O sea, perdón. El municipio o villa de Cuellas. Aquí vemos la muralla reconstruida. Y aquí vemos la muralla reconstruida. Vamos a pasar. Y pasamos al recinto interior. Lo que es la parte interior. Aquí hay una panorámica preciosa del castillo y la muralla. Aquí, muy cerca del castillo, nos encontramos con la iglesia de San Martín. Destino mudéjar. Del siglo XIII. Es monumento nacional. Aquí lo indica. Iglesia de San Martín, siglo XIII. Arte, mudéjar. Monumento nacional. Es preciosa. Aquí vemos que tiene el ábside. Y luego hemos visto que hay una necrópolis aquí de tumbas que la han debido de descubrir hace poco porque se ve que esta estructura moderna es nueva. Esta estructura así moderna para protegerla es moderna. Y aquí pone necrópolis medieval de San Martín. Aquí pone aquí vienen fotografías de los trabajos de excavación. Que se ve que encontraron esqueletos. Enterramiento de la tumba número 6. tengo que ver.